Y la diputada del PRD, Petita Ayarsa, quien se convirtió en la primera mujer guna en ocupar una curul dentro del órgano legislativo, se refirió a las propuestas que llevará a la Asamblea y sobre el vestuario con el que asistió a la instalación de la primera sesión en el Palacio Justo Arosemena. El martes mundial es arreglar lo que es Cunayala, la parte de las instituciones, la parte de los corregimientos que ahora mismo no se refleja en la comarca. Por áreas de difícil acceso, nadie llega, de repente la educación tampoco, ni salud, precisamente es por eso. ¿Cómo va a ser su posición frente a todas las entidades, inclusive al presidente electo, a la Asamblea? Porque las comarcas siempre han sido olvidadas y esa es la manifestación que ustedes han llevado por décadas. Bueno, esta vez habrá más comunicación. Veo que nosotros, el grupo, nos entendemos y somos mayoría de la bancada. El vestuario me lo confeccionó mis hermanas, que son cunas, y ellos lo cosieron y bueno, es la representación de la madre de tierra. Bueno, no hay valor, no hay que encalcular. ¿Cuál será su papel como la primera diputada cuna en la Asamblea? Ser la presencia autóctona dentro de lo que es la Asamblea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!